Presupuesto, varios acuerdos. En el Consejo Deliberante comenzó a analizarse el pedido de ampliación de presupuesto para el año en curso. Los consejales de la oposición anticiparon que coinciden en la mayoría de los puntos presentados. Sin embargo, también han anticipado que votarán en contra de uno de los artículos. Sostuvieron que no se va a perjudicar un posible aumento salarial para los trabajadores. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Bienvenidos a una nueva edición de Mercedes Noticias. Día miércoles, estamos en la mitad de semana. Y durante una hora vamos a estar repasando información, temas que, como siempre, sobresalen en nuestra querida comunidad de Mercedes. Y como siempre lo hacemos, vamos a arrancar a conocer algunos de los temas más importantes que vamos a estar dándole tratamiento hasta la hora 21. Estos son los títulos de hoy. Conocemos el valor que representan sus inversiones y proyectos empresariales. Mi escribano me ayuda a tomar las mejores decisiones para mi negocio. Para garantizar la legalidad de sus actos y otorgarle seguridad jurídica, consulte a su escribano. Colegio de Escribanos de la Provincia de Buenos Aires. Capacitación a Bomberos. Cuatro integrantes del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de nuestra ciudad están realizando una carrera universitaria en una casa de altos estudios de Pilar. La especialización es en rescates y en situaciones que podrían acontecer en el partido de Mercedes. Conciencia doméstica. Conciencia doméstica. En el complejo Ameguino Marín de nuestra ciudad se brindó en el día de hoy una charla del plan Empecemos por Casa, que está destinado a transparentar el trabajo de las empleadas domésticas.